muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales vámonos a a la supuesta región que había que ir que es una zona nueva de de volcán o algo así no sé creo que es aquí puede ser aquí creo que puede ser aquí no estoy seguro vamos a darle cañita que tengo un juego abandonado que tengo muchos juegos atrasados y la verdad que que estoy un poquito saturadete de información ingresando en ruinas de ceniza vale pues vamos a terminar ruinas de ceniza ya sabéis que hago vídeo que me gusta hacer vídeos por secciones en plan tutorial en plan world 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 room llegamos a ceniza pasó mucho tiempo desde la última vez que estuve aquí esa fragua le causó mucho daño a la ciudad como es cerrar una fragua como que es que cerrar una fragua hizo tanta diferencia la favor a menudo se describe como un corazón de este reino y una fuente de trabajo auténtica sin ella la economía colapsó claro pero también está el pulmón vitrio y las cositas de los goblin feroces las cositas de los goblin feroces es un término técnico a veces las personas se vuelven feroces recuerdan eso que obligan a que atacaron a la plaza solía ser sinceriados normales y es peor aquí en ceniza había habido eso me da la curiosidad saber que te impuso a acompañarnos a un lugar tan peligroso verán papá es fue un gran investigador nómada el mejor buscaba crear una cura para las personas en cinder bueno hasta que lo mataron no se preocupe todo eso quedó en el pasado además supuse quien quien sea que esté curando a las personas podría saber algo acerca de la investigación de mi papá así que pensé porque no intentarlo con los rumores de que alguien buscaba una cura supuso que podría haber alguna conexión quería investigar pero este lugar es un lugar muy peligroso detectó formas de vida orgánicas no bajen la guardia vale aquí tendremos que luchar para para el primer tutorial de zas imagino yo ayuda más goblin feroces infiero por tus acciones pasadas que ayudaremos adoptando posición de combate vale ahora nos va a enseñar el tutorial de la pelea de zat esta es una buena oportunidad para poner a prueba tus capacidades tengo uno o dos trucos bajo la manga con mi bolso donde meto la manga como hasta la mitad ya verá un truco mire les mostraré como lidio con esta clase de sujetos vale ataque habidades ataque sorpresa solo puedo atacar uno vale atacar de uno en uno si le quito más al otro que a este no fue así sale algo diferente cada vez sale algo diferente cada vez y antes ha quitado 98 y le ha quitado 23 no le selecciono lo que más o menos bueno no exactamente la mayoría de las veces no ni siquiera un poco no es necesario es un bolso súper especial puedo sacar toda clase de cosas de él solo que nunca sé qué es esto es un poquito raro ah he visto cosas raras de mata costumbras vaya hombre eh invocar de cristal de pasado porque solo puedo hacer esto no puedo tirarmele wow eso es parte de tus poderes podría decirse soy una cronomaga déjame intentar eso de nuevo puedo copiar más extraño es la primera vez que hacer algo así tendrá que ver con tus poderes podría ser a fin de cuentas el tiempo todo lo cambia entonces qué tal esto y ahora le mostraré mi movimiento definitivo ataque ruleta fuego para los dos muy bueno tío oh qué bueno eso cómo funciona ese dispositivo que tienes mi bolso no sé muy bien solía permanecer a mi papá así que tú armas un bolso de objetos al azar sí sí me ha divertido esta zona con tantos objetos al azar no me termina de convencer a mí todos los empresarios normales sí no sabemos por qué pero ocurren a veces qué locura cinderianos que se ven feroces es raro ¿no? me resulta extraño que no te preocupes tu amigo haro es un cinderiano sí no lo había pensado de esa forma yo bueno mejor no pensemos en cosas negativas eres muy peculiar incluso para ser un humano jeje así soy yo eh señor nos iban a matar muchísimas gracias no es complacer haber evitado que se desmiembran los goblin feroces disculpa ¿sabes de alguien por aquí que trata de curar pulmón vítreo? vi a alguien con una con un moral medicinal partió hacia el noroeste unos minutos antes de que llegaran ustedes ya tenemos la primera pista en marcha gracias de nuevo vale vámonos al noro al norte ha dicho seguro vamos a guardar como siempre tiene el nivel 16 y 18 vale tiene un nivel más o menos como el mío vamos a hablar con esta a ver qué nos dice no puedo evitar recordar que solíamos ser el reino que era el orgullo de todos los goblin pero desde que yo pulmón vítreo caímos en esos estados lamentables que ven vale ¿esto qué es? no puedo pasar, ¿verdad? ¿decaer? a ver no vale, perfecto no puedo abrir esta puerta vale, perfecto aparece hay una traba al otro lado vale hay que ir por ahí perfecto pues vamos por aquí por la izquierda debería de equipar debería de equipar a lo tengo equipado ya vale venga vamos por aquí vamos por la izquierda vale ahí hay un cofre al fondo que puede caer eso también, ¿no? vale se agregó cadena cristalero a tu bolsa no sé para qué sirve, pero vamos a ver puede que sea para mejorar un arma, ¿no? no bueno, pues no sé para qué sirve, tío venga seguimos adelante debería de empezar a preguntar a gente, ¿eh? vale, ahí puedo voy a arreglarlo voy a arreglar eso, tío porque si arreglo eso se sube y cuando pase por arriba vale empezamos ya con las peleas también ¿eh? ¿what? ¿cómo que tiene 10 de vida? ¿qué estamos hablando? ¿qué es esto? ¿qué es esto, tío? me está arreglando voy a huir a ver si puedo que es que los tengo sin vida, tío ¿estamos locos? no sé qué ha pasado en qué momento tengo a todos los personajes sin vida, tío vale, ahora sí ahora sí puedo luchar contra gente vale vale, una taza de té vamos a restaurar esto ahora no, hay que restaurar por si llegamos arriba cogemos ahí el cofrecito pero no creo yo que lleguemos ahí vale vamos a abrir esto para la hora de irnos vale es atascado voy a coger voy a coger aquí hay varias cositas que coger y ahí también hay un un tendero un hippie que vendía cosas ahora ya que estamos con toda la vida podemos reventar ahora sí podemos ataque de impacto enemigo tiene un tendencia de defensa para fallar su ataque contra daña a tu enemigo buah que no no buah y sin poder analizar, tío que poco me gusta eso, tío eh hola 76 por golpe hola estoy jodidísimo, tío os lo digo ya estoy jodidísimo, tío esta gente es tan esta gente es tan rotísimo, tío esta gente tiene muchísima vida, tío y esta gente buah uno menos a ver si zas ataca hoyo mañana buah, tío nos van a reventar nos nos están reventando nos van a reventar no, nos están reventando ruleta ruleta mágica, tío hay ruleta sanadora vale hay ruleta sanadora, tío vamos a tirarla ahora también, eh vamos a probar el rayo a ver qué tal va vale le hace un crítico muy bueno círculo de fuego vale, acabo de verlo ahora mismo perfecto ahora sí he visto cómo ataca no se muere qué vida tiene, loco he muerto supuestamente tengo cero de vida porque he explotado, ¿no? voy a probar oh, pues ruleta sanadora, claro puede curar a un grupo o o al enemigo, tío buah, tío es que no me fío, tío no, es que prefiero atacar a melee normal no entiendo nada, tío es que no entiendo nada es que me revientan estos enemigos, chaval voy a ver si he matado a este goblin vale, y me queda solo el otro kamikaze ahora se explota, tío lo sabía, loco lo sabía, tío lo bueno es que aunque muera vale lo bueno es que ahora al tener uno de vida aunque sea puedo aunque teniendo uno de vida puedo cuando muero me quedo con uno de vida collar de silicona resistencia a la parálisis vale, es lo único que merece la pena vale estos dos personajes, tío no me gusta que me hayan cambiado el equipo así del tirón, tío el tirón me ponen a prueba a prueba chunga, ¿eh? no tengo nadie que haga ataque gordo que haga ataque gordo que yo diga vale, para que no me puedan atacar supuestamente vale vale el círculo de fuego hay que estar pendiente hay que saber cómo atacan y así estamos preparados vale estoy al 78 ya de energía lo bueno es que defendiendo bien guau, tío es que Zaz Zaz le quita muchísimo, tío roble 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 derrayo a todos vale perfecto al volver a atacar al volver a atacar me quito vida llego me enfrio pero al enfriarme me quito vida es decir, tendría que que defender como tal vale joder, tío estos bichos tan chiquininos quitan muchísimo, tío y encima se acerca mi cace fuera vale habría que curarse pero bueno no me preocupa voy a a ver si no me quitan mucho vale perfecto está bien y ahora sí voy a atacar a la derecha me va a matar a quien sea no, vale he podido reflejar y ahora sí lo mato ya cada pelea cada pelea va a ser gastar con cada pelea va a ser gastar con Chris Bell puntos mágicos, tío vamos a ver anillo de ámbar vale por aquí no puedo hacer nada no, aquí es por aquí abajo tenemos que pelear aunque queramos aunque queramos intentar evitar hay que pelear vale aquí está 22, tío es que este equipo que tengo ahora mismo es una mierda, tío este equipo este equipo este equipo ahora mismo es patético este equipo ahora mismo es patético, tío vale va a explotar buah, chaval ciento y pico nos quita, tío es que se le va la olla se le va la olla buah, tío ciento y treinta y cinco, tío madre mía, chaval qué locura, tío vale confundido muy bien y encima yo ahora me pongo a arder, tío y no me he dado cuenta tengo que cambiar el chi, tío de los compañeros anteriores, tío uff guau, kamikaze ahora, tío me cago en diez vale, yo creo que sí que vamos a poder yo creo que vamos a poder voy a tirar ya sincronización vale, no me puedo sincronizar con este parece vale guau, lo que quita, tío aunque me muera, tío vale no me importa morirme si al final termino con eso, tío necesito subir de nivel, eh esta, esta zona esta zona, tío es inhumana eh puedo tirar aquí no, la ruleta sanadora no se puede tirar solo el usable solo es el usable solo es el de Chris Bell vale vale voy a guardar porque no me fío voy a guardar voy a ir a la tienda y voy a ir a la plaza central pero no me fío voy a tener que pelear por lo menos dos veces más y en la plaza central hay una pelea es decir cuando hay una tienda ahí es que hay algo en el centro siempre hay algo en el centro vamos a probar trocar, tío ah, solo puede cambiar a este, tío venga, vale y ahora voy a intentar retrasar el tiempo es complicado, tío defendiendo bien es perfecto el problema es cuando nos despistamos y no defendemos bien vale hay algunos viejillos guau, kamikaze se pira vale 98 es que no sé qué vida tienen, tío y se muere, tío es que no entiendo no estoy controlando los ataques creo de JKR, tío se le va la olla, tío se le va la olla vamos a atacar al de atrás que ya tiene que estar medio frito vale 97 nos va a atacar una vez que espero que no nos mate a nadie aunque sea de fuego vale, no simplemente ha aumentado la fuerza vale, ya está refrigerante vamos a guardarnos ah, ya atacando K ah, pues no ataque plus atacar madre mía que bueno que bueno, tío el personaje en sí es una mierda es decir, porque tú no sepas lo que va a atacar es jodido que tú no sepas lo que va a atacar es jodido pero pero el concepto de personaje es muy bueno vale, tío vale, tío venga no, no vale hemos encontrado una cadena antes que no sé para qué sirve, tío vamos a ver vamos a intentar comprar restaurar 500 PBB a un objetivo vale tengo restaurar PM vale tengo también podría comprar dos restaurar 500 PB resucita a un aliado vale, perfecto resucitar es importante quitar el efecto de tu alimento restaurar 20 30 PC una oportunidad de irme encinado y quitar el efecto de quemadura vale yo creo que bien voy a guardar de nuevo primero vamos a guardar que yo creo que ahora hay pelea es decir cuando hay una tienda ahí es que siempre hay pelea gorda aquí y arriba a la derecha hay un cofre en este caso la cam no, tío venga vamos a hacer lo mismo atacan muy rápido, tío perfecto vamos a ver vale ese ya era el más viejito entonces y ese siempre que tiro el tiempo ese hace el kamikaze porque lo acabas haciendo siempre tarde o temprano voy a atacar a este vale 28 28 explosión de fuego vale me quita 135 se nos va la olla voy a tirar una ruleta mágica fuera y aquí aunque aunque muera entre comillas voy a reventarlo vale se me ha quedado 96 tengo que refrigerarme ahora no me he matado si estaba claro vale ojo que puedo al final tengo regresión que es devolverle la vida es como una lo que pasa que ahora si me tira vale no que es regresión y es que al final devolverle la vida lo que he hecho vale vale venga vamos aquí tiene que ser por aquí eh buscamos a alguien que anduvo por aquí tratando de curar un pulmón vítreo espera un segundo esa vestimenta eres una asistente de investigación ¿cierto? si igualmente lo intentaba estuve probando unos prototipos de una medicina nueva que desarrollé y yo lo he estado asistiendo en el camino Lau ¿qué haces aquí? polonísima vez Zaz llámame madre superior es la madre superior aquí ¿quién es esta? me llamo Orola soy una investigadora y he estado trabajando con el pulmón vítreo y dediqué mi vida a encontrar la cura ¿podríamos darnos algo de medicina? por favor nuestro amigo está muy enfermo lo lamento pero yo vi todo lo que tenía no tengo más que darle incluso ni siquiera ¿no puedes crear más? la medicina es extremadamente difícil de elaborar me tomó meses de trabajo destinarla esa primera muestra no podemos esperar meses lo lamento ojalá pudiera dividir parso toda la vida investigando y esto es todo lo que puedo lograr vale toca a pelea toca a pelea aquí está claro aquí está la goblin reverde de la que tanto hablan guardias atrapenla espera debe haber un malentendido por favor azufra debes entender aurora no hizo nada malo no es ningún error low mi gente la vio entrando a hurtadillas en ceniza conspirando para hacer para hacer vaya uno a saber que cosa ¿eh? una categoría asocio con alguien así es la única que intenta ayudar a las personas desgraciadas de ceniza tiene que entender sí claro es una rebelde y está bajo arresto vendrán conmigo mujer eh no vamos a pelear vamos a pelear y ahora nos van a dar la cura tiene pinta no azufra esa le pertenece a la emperatriz ¿tú? oh no estas dos de nuevo tenemos que rescatar a Lola vamos ustedes de nuevo siempre se interponen en nuestro camino hoy no lo permitiré buah tío aquí sin agua no cree que les irá como la última vez pequeñas alimañas la emperatriz nos ha seguido con un dispositivo nuevo que detenderá sus poderes endrométricos no hay manera de que nos derrotes ahora vale vamos a ver vale me bloquea el cristal me bloquea me bloquea el cristal no sé qué tirar tío vamos a probar a ver si cayera agua bombeta mágica ¿no? bueno rayos no es lo esperado pero me vale vale ahora se separan ahora uff ahora sí es el momento de analizar vale vamos a vamos a reducir la velocidad de esta venga vamos a reducir la velocidad de esta inmune no le puedo bajar la velocidad vaya hombre vale mil nueve mil nueve hay que ver la otra también vale vale he podido perfecto vamos a ver ahora puedo curarme a todos pero voy a tirar ya invoca dos ruletas sin opciones negativas que se activan al instante vale pues vamos a intentarlo a ver si tengo suerte que no salga fuego por favor agua perfecto pero debería haber salido en el otro lado pero bueno me vale debería haber salido el agua en el otro lado tío que mala suerte bueno no pasa nada voy a hacer aquí primero un análisis también vale no 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 voy a analizar primero voy a atacar fuerte aquí ya vale 93 perfecto 580 vale a ver si con Zaz me puedo curar ahora no lo ideal es regresión a Zaz vale el último me la han casquetado tío me da igual que explote ahora hay dos opciones okuro bien todo oscurado perfecto bueno una doble buah vamos a ver tengo que reventar ya la de la izquierda tío me quito poco tío me quito muy poco regresión a Zaz que yo creo que le va a dar bastante vida vale 143 y ahora con Zaz tenemos que intentar curar a todos vale perfecto mientras que se curen todos es estupendo pero tenemos que hacer pupa tío si no tenemos que hacer daño si no así no nos vale de nada se cura bien se cura vale vamos a ver vamos a ver voy a intentar tirar Teleritas a Zaz que es el que puede curar a todos también pero también voy a tirar ataques melee que tiene que tiene varios ataques posiblemente potentitos vale 110 perfecto vale yo creo que ahora no pero yo creo que si ahora hacemos un buen crítico si ahora sale aquí algo bueno yo creo que si aquí sale algo bueno podemos podemos dejarlo bastante tocadilla no 73 va a curar a la hermana no va a curar a la hermana no quizás no no esta no va a curarla esta hace el ataque doble uff vale hay que curarse hay que curarse tío no me ha curado yo solo se ha curado solo Zaz tengo que matarla ya eh tengo que tengo que darle caña ya tío tengo que darle más velocidad aunque realmente es lo que tengo que curar tío lo ideal sería sanar a acá y luego si darle volver a darle velocidad otra vez a esta ah poquito tío la quita poquito bueno si no le da bola vale bola de fuego le cura 200 de vida perfecto perfecto hay que curar hay que curar pero vamos a atacar aquí fuerte a ver si 62 vale vamos a sanar aquí en esta pelea es muy importante Zaz buah 120 me quita tío estoy en la mierda tío estoy en la mierda hermano vale curamos a todos perfecto hay que darle celeritas tío hay que darle celeritas celeritas a Zaz si no estamos jodidillos vale 62 nos quedan 83 le va a poder tirar la bola de fuego perfecto nos está costando tío vamos a darle velocidad a Zaz vale perfecto ha salido el golpe crítico y ahora si lo tenemos que matar como sea ahora ya con la micro descarga debe morir por lo menos esta no sé si vale las dos o solo una vale no se enfada pero solo muere una vale habilidades habilidades no me arriesgo tío voy a intentarme sanar a todos voy a ir cubierto oh bueno me vale me vale igualmente vale tengo que bueno voy a seguir atacando con esta ruleta mágica vamos a ver que hay a ver si damos algún algo que no sea fuego tío vamos a vamos a analizar ahora vale hay que analizar le voy a dar más velocidad todavía a Zaz vale micro descarga venga no analizamos primero a ver cuánto tiene de vida tendrá mil y algo también vale tiene 998 hay que focusearnos a ver si nos sale una una sincronización nueva no voy a hacer el ataque básico en principio y después si sano guau perfecto 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 a ver si explota a ver si no le quita mucho tío me quito yo más a mí mismo que realmente lo que le quito a ella vale voy a voy a que dar ahora para ruleta sanadora tío voy a seguir aquí me quita muy poco tío voy a ir dándole vida por ejemplo acá vale está como cabreada tiene mayor ataque habilidades ruleta sanadora creo que bien sí vale curamos a todos voy a seguir con la micro descarga tío no le quito nada absolutamente nada voy a tener que hacer voy a tener que hacer mejor ataque melee tío golpe de impacto y ya está le voy a volver a la velocidad vale voy a hacer voy a hacer ataque básico que puede ir sacando cositas interesantes y este voy a hacer el ataque de impacto que parece que quito más supuestamente debería de quitarle 6 o 7 vale sí parece que quizás le quito más así vale voy a a sanar y voy a atacar con K tío voy a acelerar también acá acá aquí me voy a arriesgar a utilizar ya un poquito de ruleta mágica a ver si tenemos suerte aunque ya en breve tenemos no voy a tirar ataque básico que tenga tengo la sincronización ahora ya en esta ronda y ya yo creo que que si no sale fuego lo hemos matado ya si no sale fuego ahora si no sale fuego ahora en la sincronización lo hemos a ver si tenemos suerte vale 38 se va a curar ¿no? sí se va a autocurar vale exploto tío le queda 92 le queda 92 celeritas me la juego ya me la juego 70 70 yo creo que si sale el crítico lo puedo matar ya sí perfecto vale ha costado trabajito tengo los personajes con niveles bajos ha costado trabajito esto me molesta cada vez más un logro ¿dónde está esa esbirra cuando la necesitas? perdón por la demora ¿cari? al fin te tomaste tu tiempo no se meta en mis asuntos tengo cosas más importantes que hacer antes de ser su niñera ¿cari? ¿dónde has estado? ¿qué haces con la princesa? ah mi pequeña Zanz no te había visto creciste mucho me encantaría ponerme al día a hablar de los viejos tiempos pero me debo mis obligaciones adiós querida hermana espera esto es solo una retirada y nos llevaremos a estos dos con nosotros no déjennos ir detén esto de inmediato princesa maldita maldita sean esas muchachas siempre interfieren señora Zufra tengo una propuesta por usted ¿ah sí? señorita Rola no es una mala persona no es una rebelde ella solo intenta trabajar en una cura para el pulmón vítreo no hay cura para el pulmón vítreo lo único que ayuda es la medicina de la emperatriz todo el mundo lo sabe ella ya curó a algunas personas aquí en ceniza lo vimos puedo confirmarlo está grabado en mi banco de memoria supongo por el momento que es cierto que es exactamente lo que propones muchacha primero la rescataremos y luego la ayudaremos a completar la medicina y la compartiremos con usted cuando haya terminado a cambio de la medicina puede levantar los cargos en su contra y dejar de intentar arrestarla está bien tenemos un trato tráeme la medicina y levantaré todos los cargos ven a verme cuando la tengas ¿y ahora qué? la lógica indica que debemos seguirla debemos regresar a cinder vale pues vámonos a cinder tenemos ya esta parte de ceniza hecha aquí está debería de guardar también lo antes posible ok yo creo que ahora vamos a tener que subir por el ascensor ese del fondo por el teleférico como se llame ahí están las hermanas esas ahí están uff no he guardado ¿eh? miren ahí está Gally parece que está dando más medicina debemos ir tras ella espere miren ah no le da medicina los convierte en goblin tío ese hombre en el futuro se convierte en uno de los goblin feroces lo mismo que la amperatoria está echando para su ejército lo mismo que atacaron a la ciudad de antes según lo que viste parece que la medicina de la amperatoria creó esa transformación una estrategia astuta y bastante efectiva además de totalmente inmoral no te sé sigámosla quizás podamos descubrir que hicieron con Lola se dirigen a este vamos vale pues vamos a guardar vamos a guardar el progresito vamos a ver si tenemos por aquí para mejorar y volvemos a guardar vale tengo dinero 15.000 tengo dinero 15.000 6 y 13 que coraje tío voy a mejorar a Chris Bell que Chris Bell viene 100% seguro en el grupo porque es la protagonista y los demás lo vamos mejorando conforme vayamos avanzando en la historia a ver si se quedan con nosotros en el grupo o no así que nada gente espero que os haya gustado espero que os haya servido nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós adiós Gracias por ver el video.